Ahora nos íbamos a ir a Tecomán, pero la verdad camino a Colima ¿Qué nos está diciendo? Ah, Rosetti 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 Gerardi Oki ¿Ustedes son pareja? Oye, la verdad me cae muy bien Julia Ay no, a mí no te gusta o qué Prueba En este momento en este momento ¡Suscríbete al canal!